Úlceras varicosas Las úlceras varicosas o venosas pueden aparecer cuando las venas de las piernas no impulsan la sangre de regreso al corazón como deberían hacerlo. En vez de eso, la acumulan en las venas ejerciendo presión en ellas. Sin el tratamiento adecuado, el aumento de la presión y el exceso de líquido en la zona afectada pueden causar la formación de una llaga abierta. Este tipo de heridas, por lo general, se presentan en el tobillo y pueden ser lentas para sanar. Los síntomas iniciales de esta afección son los cambios que se producen en la piel de la zona afectada, ya que ésta se vuelve delgada, por lo que causa picazón en el paciente. A este síntoma se le conoce como dermatitis por estasis. Otros síntomas pueden ser Hinchazón Pesadez Hormigueo Y calambres en las piernas Piel endurecida y de color rojo oscuro, morado o marrón Cuando ya existen heridas, éstas pueden ser Superficiales con una base roja, a veces cubierta por tejido amarillo Con bordes irregulares La piel circundante a la herida puede estar brillante, tensa, tibia o caliente y descolorida Si la úlcera se infecta, puede tener mal olor y drenar pus de la herida